¡Pony! PLANTAS Yo voy de vigilante No, de eso nada Sí, han dado permiso Es un fin de semana en la naturaleza y le encanta la naturaleza Y la naturaleza me adora a mí Somos viejos amigos y será genial ponerse al día, me encantará De acuerdo, estará bien tener algo de paz y tranquilidad por aquí para variar Esta excursión va a ser alucinante Va todo el mundo, Clara, Jerry, Heston Y por las noches contaremos historias de fantasmas ¿Me sé alguna historia? Necesito aprenderme una buena Adivina qué he cogido con mi trampa Sea lo que sea, está unido a ese tipo de ahí ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi vieja amiga la naturaleza! ¡Ella me esconderá! ¡Cógeme a arbusto! ¡Pica! ¿Por qué has hecho eso? ¡Cactus! ¡Otros con pinchos! ¡Pony, ¿qué te pasa? ¡Estas plantas me están atacando! Vaya, un delicado diente de león ¿Estás bien? Sí Me estoy escondiendo ¿Del hombre o de las plantas? Del... ¡Hombre! Se ha ido ¡Venga! ¡Tenemos que guardar las cosas para la acampada! ¿Entonces has acabado con las plantas? Has armado un pequeño escándalo tras la valla ¿Qué? ¡Claro! ¿Quién tendría un problema con las plantas? Iré por la parte de atrás Prefiero una ruta menos panorámica Todavía me pica mucho ¿Qué te pica? Espera meterte en el saco de dormir de papá ¿Pony? ¿Estás bien? Sí Solo estoy haciendo un poco de ejercicio antes de la acampada ¿Vienes o qué? No Es que no paso suficiente tiempo en el pasillo De acuerdo Creo que te dan miedo las plantas ¿Cómo vamos a pasar un fin de semana de acampada en la naturaleza? Solo estoy jugando No me dan miedo las plantas Sería absurdo ¿Qué? Es que esa se me ha acercado Las normales que no se mueven sí que me gustan ¿Ah, sí? Pues entonces vamos al parque Vamos El gran parque verde Lleno de árboles enormes y plantas Que no se mueven Iré encantado Muy bien Vamos a entrar ¿Por qué no? ¿No vienes? Pensaba que sí Pero mis pies tienen otra idea Espera ¿Qué te pasa? Mi cuerpo parece que no quiere Acercarse a las plantas ¿En serio? ¿Entonces no podrás ir de acampada conmigo? Y llevaba todo el verano esperando esta excursión Yo también Tal vez solo necesite el elemento de... ¡Sorpresa! Vale Tengo un pequeño problema Tenemos que ir a un sitio donde no haya ninguna planta Las plantas se han vuelto contra mí Disculpa Hola Clara Tu casa no tiene plantas, ¿verdad? Sí Es de estilo minimalista ¿Cuál es el problema? Es... Ese Lo siento Tiene un problema con la naturaleza Oh no ¿Significa eso que no vais a ir de acampada? No podrás ver mi nueva tienda Es tan mona Tiene espacio suficiente para una cama Y una cama de matrimonio Y un baño Y una cocina Y tiene ruedas para llevarla Es una autocaravana Me va a encantar Vivir como los hombres de las cavernas Tenéis que ir también Para eso tenemos que ayudar a Pony Sí ¡Eh! Tengo una idea Se llama terapia de inmersión La hicimos cuando mi padre desarrolló fobia a los equipajes Entonces, ¿cambió rápidamente al canal de jardinería? Y luego vuelves a cambiar sin que se dé ni cuenta La siguiente vez tardas un poquito más Y así se acostumbrará a ver plantas sin sentir miedo ¡Ah! ¡Ah! Lo siento de nuevo ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Hipnosis? Muy bien Repite después de mí No le tengo ningún miedo a las plantas Deberías tenerlo Son peligrosas Las plantas son nuestras amigas Nos dan alegría y aportan belleza al mundo Y las plantas quieren hacernos daño Nos atacan cuando menos lo esperamos Bueno, tu Pony está ya mucho mejor ¡Gracias, gracias! Podremos ir de acampada Me pregunto qué le habrá pasado Lo siento, Annie No creo que esté mejorando mucho Tenía muchas ganas de ir de acampada No vamos a rendirnos Seguiremos intentándolo Nada es inútil Beto Ya me lo contarás todo cuando vuelvas ¿Tú está alguna nube por mí? No Si tú no vas, yo tampoco voy Solo es divertido si vamos juntos Naturaleza para qué Tenemos nuestra propia jungla de hormigón aquí La acampada puede esperar hasta otro año Tal vez no sea necesario Si Annie no puede irse de acampada Yo traeré la acampada hasta Annie ¿Un buen plan? ¿Pony? ¿Pony? Buenos días, Dormilona Bienvenida a la gran acampada sin plantas de Pony Pony, esto es increíble ¿Has hecho todo esto por mí? Sí Hemos venido todos para asegurarnos de que tengas la mejor ¡Nuestra tienda! ¡Sujétala! ¡Ayúdame! Ha faltado poco Bueno, ¿cómo calificarías tu experiencia en la acampada sin plantas de Pony? En una palabra diría que ha sido una... ¡Vaya! ¡El jardín botánico! ¡Pony! No pasa nada Estás a salvo Repite conmigo Todo va a salir bien Todo va a salir bien Otra vez Todo va a salir bien No pasa nada Es una cúpula Podemos deslizarnos hasta el suelo Pero ten cuidado con... ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¿Y ahora qué? Sí Por supuesto ¡Pony! ¡Ayúdame! ¡Anny! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Te salvaré! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh-oh! ¡Molly! ¡Diabo, ya mi! ¡Sacado! ¡Nani! ¡Estás a salvo! ¡Y tú ya no tienes miedo a las plantas! ¡Estoy bien! ¡Las plantas no quieren hacerme daño! ¡Las plantas no pueden hacerme daño! ¡Pony! Y aquí tenemos una Venus atrapamoscas gigante. En su interior debe haber... Pues nos han prohibido la entrada. Esto significa que podemos ir de acampada después de todo. No sé cómo. Todas las tiendas están rotas. No todas las tiendas. Esto sí que es vida. Me encanta conectar con la naturaleza. Hay espacio en el jacuzzi. ¡Me toca! ¡Bomba! ¡No lo hagas! Necesitamos un nuevo vigilante. ¡Pony! ¿Por qué has hecho esto? ¡Dios mío! ¿Cómo se te ocurre? ¡Pony! ¿Qué has hecho esta vez? Te lo diré cuando seas mayor. ¡Dímelo ahora! Te enfadarás y me tirarás lechuga como hizo papá. ¿Entonces ha tenido algo que ver con la lechuga? Y con papá, ¿no? ¡Mira qué nube tan bonita! ¡Ahí, ahí arriba! ¡Pony! ¡No intentes cambiar de tema ahora! ¡Qué frío hace en la calle! ¡Volvamos dentro! ¡No podemos volver a entrar! ¡Nunca! Aunque papá tiene que salir dentro de una hora, sí que sí. ¿Cómo vamos a calentarnos mientras tanto? Hay un sitio al que me gusta ir a menudo. ¡Oh, esto es nuevo! Creo que vienes demasiado a menudo. ¡Yo conozco otro sitio! ¡Oh, esto es nuevo! Creo que vienes demasiado a menudo. ¿Qué les habré hecho? ¡Oh, qué hizo alguien con tu carnet de la biblioteca una vez que tenía hambre! ¿Te comiste los libros? Solo los de cocina. ¿Y ahora qué? Conozco un sitio donde nos dejarán entrar. ¿En serio? Hace un poco de corriente, pero es mejor que ir por la calle. ¿Puedes decirme qué has hecho, por favor? ¡Annie, Pony, mirad lo que he aprendido! ¿Qué deberíamos hacer? Pues no lo sé. ¿Aplaudir? Oh, gracias, pero aún tengo que mejorarlo un poco. ¿Qué hacéis por aquí? Nada. Hemos tenido que salir de casa precipitadamente y aquí estamos. ¿Qué os ha pasado? Vaya, ¿es posible hacer eso? Deberías vivir conmigo de ahora en adelante. Será lo mejor. ¿Se puede saber qué has hecho? No se lo está tomando muy bien. Ni siquiera me has dicho de qué se trata. Y aún así, mira cómo te pones. Parece que tienes frío, Annie. Sí, mucho. Espera. Te presto mi abrigo. De todas formas, yo tengo calor. Parece nuevo. Lo es. Me lo regaló mi tía por mi cumpleaños. ¿Así que es nuevo y es un regalo? Sí. Es la primera vez que me lo pongo. Ha sido muy caro. Y es exclusivo. Es único. Heston, es muy amable por tu parte, pero no creo que sea buena idea. Es mejor que yo... ¡Cuídalo bien! ¿Qué? ¡No me dejes con esto! ¡Es muy importante para mí! ¡Lo quiero más que mi vida! Creo que le gusta. Los dos sabemos cómo terminará esto. ¿En matrimonio? ¡No! Y menos si yo destrozo su abrigo. Y cuando digo yo, me refiero a ti. Bien. Me sentaré en este banco y no haré nada. Así no le pasará nada al abrigo. Vale. Lo siento, Pony, pero es mejor que te sientes en ese banco. Así tendré más posibilidades de devolverlo intacto. ¿En este? En el siguiente mejor. Me encanta el parque. ¿Cuánto falta para que podamos volver? Papá dijo que nunca. Entonces, ¿otros diez minutos, tal vez? Aquí es donde estaría mi reloj, si tuviera reloj. De acuerdo. Pues no nos moveremos de aquí en diez minutos. Hasta que sea hora de volver a casa. Vale. Nada de hacer el tonto. ¡Diez minutos! Lo pillo. Pony. ¿Qué? Hola, pajarito. Oh, tienes un amigo. No, no. ¡Pony! ¡Pony, no! ¡Pony, no! ¡Ahhh! ¡Los peces de caca! ¡Ahhh! ¡El abrigo de Hearthstone! ¿Eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sigue limpio. Ha faltado muy poco. Ha sido emocionante. Ha sido emocionante. No, no. No, no. ¿Qué estás haciendo aquí? Nunca había estado en este arbusto. Pony, no podemos estar juntos. Estar separados es la única forma de proteger el abrigo. Estar separados no ha funcionado. Tienes razón. Necesito algo más. Una barrera protectora. Ha sido una idea muy buena, ¿sabes? El abrigo estará a salvo ahí dentro. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Segurísimo! ¿Quieres jugar un partido de tenis? Pony, eso no es tuyo. ¡Déjalo! ¡Oh! ¡Vale! Hay que estar más separados. ¿Más separados todavía? ¿Por qué Gestón tuvo que dejarme este dichoso abrigo? Mientras Pony se siga quedando allí. Este abrigo tiene que mantenerse impecable. Así que ni se te ocurra. ¡Ah! ¡Haz! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Solo es un vendedor de cocos! ¡Contrólate, Annie! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Un poni! ¡Ay! No, Félix. Es el burro del zoo. ¡No lo soporta más! ¡Podría estar cerca! ¡No saberlo es muy estar cerca! ¡No, no, no, no! Esto es lo opuesto a relajante. Prefiero tener frío que seguir llevando esto. Es demasiada responsabilidad mantenerlo limpio. Lo llevo yo, estoy limpio. Tú no eres un animal limpio. Así que necesitamos a un animal limpio. No. Tengo un... ¿No quieres saber el plan? ¿No sientes ni siquiera un poquito de curiosidad? Sabía que esto pasaría. ¿Sabías que esto iba a pasar? Bueno, esto exactamente no, porque es absurdo. Todo el mundo sabe que los cerdos son animales muy limpios. A menos que haya barro. Hay mogollón de barro, Pony. Un montón. ¡Recupéralo! Empiezas a sonar como papá esta mañana. ¡Pony! Sí, eso es. Ahora tírame la lechuga. Vale. Cerdo, dámelo. Dice que no quiere devolvérmelo, que no se fía de nosotros, que siempre lo fastidiamos todo. ¡Esto es de locos! ¡Un cerdo lleva puesto el abrigo nuevo de Geston! ¿Cómo vamos a explicárselo? Tal vez gritando. ¡Geston! 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 ¡Le hemos puesto tu mejor abrigo aún! ¡No! ¡Recupéralo! Cerdo, necesitamos que nos devuelvas el abrigo. Dice que no, que tiene frío. Tenemos que devolverle su abrigo. Está bien, cerdo. Si te pones así, nos lo jugamos a piedra, papel o tijera. ¡Es una idea horrible! Tú solo puedes hacer piedra. Pero él solo puede hacer tijeras. Uno, dos, tres... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está, Geston! ¡Geston! ¡Lo logré! El abrigo está intacto. ¡No, no, no puedo creerlo! A pesar de todo lo que ha pasado, he conseguido mantener el abrigo como nuevo. ¡Oh! 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 ¡Y el club de atletismo! ¡Oh! ¡Y el de ciclismo! ¡Oh! ¡Y ahora el de motocross! ¡Oh! ¡Y el de trineos de perros! ¡Oh! ¡Y el club de barreteros! Tenías razón. Siempre estamos fastidiándolo todo. ¡Gestón se va a enfadar mucho! Sí ¡La culpa es suya! ¡No tenía que habermelo prestado! ¡Sabe bien cómo eres! ¡Eh! Yo no hice nada de esto Lo sé, lo sé Lo hice yo Pero me consuela enfadarme con otro Puedes enfadarte conmigo ¿Cómo eres, Bonnie? Has dejado que meta la pata yo y no tú ¡Hola, chicos! ¡Gestón, déjame explicártelo! ¡Verdad! ¡Nos cargamos tu abrigo! ¡Bonnie! Me estaba preparando para decírselo Está bien, habla Ya es demasiado tarde ¿Ese es mi nuevo abrigo? Sí Lo siento mucho Sé que contabas con nosotros para... ¡Oh, gracias, chicos! No podríais haberlo hecho mejor Mi tía me dijo que tenía que llevarlo a todas partes Y la verdad es que no me gustaba nada ¿Espera, qué? ¿Querías que lo destruyéramos? Si quieres algo bien hecho, recurre a los expertos ¡Eh! ¡Nosotros somos los expertos! ¡Me siento tan... Valorado! Sí, se nos da bien destruir cosas, ¿no? No seas modestas Sois los mejores Bueno, voy a decírselo a mi tía ¿Qué? ¡Ah! ¿Lo ves, Annie? Al final, todo se resuelve Me alegro de no tener que llevar ese abrigo Tenías razón Al final, todo se resuelve Vámonos a casa ¿A casa? ¿Crees que papá se habrá olvidado de... ¡Nunca podremos volver! ¡Nunca podremos ver! ¡Nunca podremos ver! ¡Nunca podremos ver!